Ok, vamos a ver lo que es la función cuadrática. Vamos a ver dos ejemplos. Primero, cuando tenemos y igual x cuadrado más 2. Y vamos a ver otro ejemplo que presente la ecuación general. y igual menos 2x cuadrado más 4x menos 3. Vamos a ver esas dos ecuaciones cuadradas. En el primer caso, nosotros hacemos la tabla de valores. He recomendado dar 5 valores. Porque si se le da 3 valores a la función cuadrática, no se puede ver bien la forma de la función. Entonces, al darle 5 valores, por ejemplo, le damos 0. Porque sabemos que el vértice, la coordenada x del vértice va a ser 0. Entonces le damos dos valores mayores y dos menores. Menores, menos 1 y menos 2. Mayores, 1 y 2. Una vez que tenemos nuestra tabla de valores, pasamos a encontrar el valor de la y. Empecemos por el 0. 0 al cuadrado es 0, más 2 es igual a 2. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 2 es 3. Menos 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6. Ahora, como de 0 a menos 1 hay la misma distancia que de 0 a 1, el valor de 0 a 1, el valor de 0 a 1 también va a ser 3. Al igual que acá. Y como de 0 a menos 2 hay la misma distancia que de 0 a 2, el valor de acá también va a ser 6. Ahora, comprobemos. 1, 1 al cuadrado, 1 más 2 es 3. 2 al cuadrado, 4 más 2 es 6. Pasemos a graficar. Tengo acá mis X, acá tengo mis Y. Entonces, 0, 2, 0, 1, 2. Acá está el primer punto. Menos 1, 3. Menos 1, 3 por acá. Tenemos el 1, 3. 1, 3 por acá. Tenemos el menos 2, 6. Y el 2, 6. Supongamos que el 6 está por acá arriba. Y el menos 2, 6 acá arriba. Y tenemos acá ya la primera función cuadrática. Y ahí tenemos ya la forma. Ahora, en el caso de nuestro segundo ejemplo, recordemos que la fórmula general es Y igual a X cuadrado más BX más C. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar la coordenada X del vértice. Voy a borrar acá el primer ejemplo para trabajar mejor con el segundo ejemplo. Ahora, la coordenada X del vértice yo la encuentro con la fórmula menos B sobre 2A. ¿Quién es B? ¿Quién es B? B es 4. Entonces, menos 4 sobre 2 por A. Pero A es menos 2 por menos 2. Esto es igual a 4 sobre... Menos 4 sobre 4 es igual a 1. Hago en mi tabla de valores. Recordemos siempre darle los 5 valores. coordenada X del vértice 1. Entonces, le doy 2 valores menores. 0 y menos 1. 2 y 3. Ahora, cuando vale 0, 0, 0, queda menos 3. Como acá la distancia es igual a la otra distancia, acá me queda menos 3. Ahora, 1. 1 al cuadrado, 1 por menos 2, menos 2. 4 por 1 es 4. Y acá menos 3 me queda menos 1. Cuando es menos 1, borremos acá. Menos 1 al cuadrado es 1 por 2 menos 2. 4 por menos 1 es menos 4 y menos 3. Acá nos va a dar menos 9. Y acá va a ser menos 9, por lo que explicamos antes, que como es la misma distancia de cara a cara, con respecto de 1 a 3, va a ser menos 9 los 2. Y pasamos a hacer nuestra gráfica. Esta es la X y esta es la Y. Menos 1. Empecemos por 1 menos 1. 1 para X, menos 1 para Y. Acá estamos. Después 0 menos 3 es 0. Este es menos 1. menos 2, menos 3. Acá está el segundo punto. 2 menos 3. Acá es el 1. Acá es el 2. Menos 3. Tenemos el menos 1 menos 9. Menos 1 menos 9. Supongamos que esté por acá abajo. Y el 3 menos 9 aquí abajo. Y aquí tenemos nuestra parábola. Ahora, la parábola abre hacia abajo porque el valor de A es negativo. Si fuera positivo, como en el primer caso, la parábola va a abrir hacia arriba. Muchas gracias. 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 Gracias.